Muy buenos días, mis niños queridos. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Espero que todo vaya bien en casita, ya a portas del descanso, a portas de unos viditas de relajo. Qué bueno, mis amores, lo han tenido, han tenido estos viditas con justa razón, con justo motivo. Espero que hoy que han regresado, hayan regresado recargados con las baterías, todas recargadas al mil por ciento para terminar este último periodo, este último bimestre. Los quiero mucho, mis amores, y como ustedes saben, una vez más, acompañándolos en este cuarto bimestre para terminar el año escolar. Pero también recordarles que estamos a días de realizar o de festejar el aniversario de nuestra institución educativa. Con mucho cariño, nuestro colegio este año cumple quince años de creación, quince años de aniversario, ¿ok? Quince años de fundación, quince años de servicio al colegio. Quince años, mis amores. Es por ello y es por ese motivo que nosotros vamos a de repente no celebrar igual que otros años, pero vamos a recordar todo este resto del mes y los primeros días o todo el resto, este resto que queda del último bimestre a nuestro querido colegio, enalteciendo esos quince años, enalteciendo esos quince años a la labor de la comunidad, del sector, de la labor, la labor educativa que se ha hecho durante este tiempo. Quiero mucho, mis amores, y a continuar que tenemos preparado, una vez más tenemos nuestro himno al Señor de los Milagros. Antes de entrar al himno, a partir de hoy vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos de todo mal. Amén. De la misma manera, agradecemos a nuestra madre, la Virgen María, que es aquella que en la tierra la representan las amigas de los hogares. La mamá que lucha, incalculablemente, inmensamente por los hijos, es nuestra madre, con apoyo de nuestro padre. Entonces, vamos a dar una oración a nuestra madre, la Virgen María. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, mis amores. Ahora sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Complementando esta información, vamos a cantar el himno del Señor de los Milagos. Señor, de los Milagos, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos, a implorar tu bendición. Faro que guías, da nuestras almas, la fe, esperanza, la caridad, tu amor divino, nos ilumine, nos haga dignos. Con un paso firme, debo el cristiano, hagamos grande, nuestro perro. Y unidos todos, con una fuerza, te suplicamos, nos dé su luz. Señor, de los Milagos, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos, a implorar tu bendición. Muy bien, mis amores, muy bien, ya entonamos el himno al Señor de los Milagos. Por ende, también recordamos a nuestra Beata, la Virgen Soranita, que nos acompaña un año más en la creación de nuestra institución educativa. ¿Es cierto? Es nuestra patrona, Sorana. Y recordemos que nuestra escuela está cumpliendo 15 años de creación. De la misma manera, recordar el poema, ¿no es cierto? El poema que trabajaremos el día de hoy. Muy bien, mis amores. Ritmos de la esclavitud. Poema, ritmos de la esclavitud. Contra amarguras y penas. Al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De África llegó mi abuela, vestida con caracoles. La trajeron los españoles en un barco carabela. La marcaron con candela. La carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, dieron los negros tambores, ritmos de la esclavitud. En la plantación de caña, nació el triste socavón. En el trapiche de ron, el negro cantó lasaña, el machete y la guadaña. Curtió sus manos morenas. Y los indios con sus quenas y el negro con su tamborete, cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Muy bien, mis amores. Muy bien. Una hermosa décima. En realidad, esta décima. ¿Por qué me dices una décima? Porque tiene, ¿cuántos versos? Diez. Contemos. Tiene diez versos. Todos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, mis amores. Tiene diez versos. Por ende, recordar que nuestro poemita, nuestro trabajo, en realidad, es muy importante. Hoy aprendí no solamente, o recordé, no solamente el poema que me está enseñando la misa, sino también a identificar por qué se le llama décima. Por el poema, ¿por qué se le llama décima? Porque tiene diez versos. ¿Dónde? En cada estro. Muy bien, mis amores. Ahora sí, pasamos a nuestro tema, al tema que nos ha unido al diario. Como les dije, hará unos días, ya en este cuarto mestre, vamos a ver el tema de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Para qué sirve la oración? ¿Dónde encuentro oración? Pues bien, la oración es un conjunto, conjunto de palabras, ¿no es cierto? Veamos, mis amores. La oración gramatical. ¿Qué es una oración? La oración es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido propio. Y establece un acto de comunicación entre el hablante y el oyente. La oración me dice que la oración es un conjunto de palabras. Un conjunto de palabras ordenadas, con sentido lógico. Porque yo puedo tener un conjunto de palabras. María, por otro lado café, por otro lado toma, por otro lado frío. Si cada palabra está aislada, vamos a hacer la idea de un conjunto. Cada palabra está aislada. ¿Tendrá un sentido lógico? ¿Comprenderé la información? Por supuesto que no. La oración es el conjunto. Las palabras con sentido lógico. Ordenadas, formando el sentido lógico. Cuando las ordeno, encuentro el sentido de la información. La oración me indica una información. Algo que el autor quiere que sepamos. Muy bien. La oración se aísla en la lengua hablada con una entonación determinada. Si, por ejemplo, yo quiero pedir algo, le digo, Dayanita, por favor, ¿me puedes pasar mi celular? Por favor, ¿me puedes pasar mi celular? Le estoy haciendo una pregunta. O si de repente estoy molesta y le digo, Dayanita, anda limpia tu dormitorio. O de repente le digo, ¡Qué lindo! ¿Cómo limpiaste tu dormitorio? Entonces, la oración tiene una lengua o una entonación determinada. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la expresión. ¿No es cierto? Muy bien. Recordemos también, veamos, En oraciones gramaticales, estas se producen, se usan las reglas gramaticales. ¿No es cierto? Ejemplo, todos esperaban con ansias al grupo musical. Yo les pregunto, mis amores, ¿Todas las palabras son oraciones? ¿O con todas las palabras puedo formar oraciones? Sí. Pero no todas forman oración. Decimos que hay una oración cuando dentro de su estructura encontramos un verbo, una acción. Hasta puede faltar el sujeto, mas no la acción que pertenece al predicado. ¿Ok? ¿Me comprendieron? Nuevamente recopilamos la idea. ¿Qué es la oración? Un conjunto de palabras. ¿No es cierto? Conjunto de palabras con sentido lógico. Conjunto de palabras ordenadas que me dan una información. Pues esa información es aquella de la cual yo voy a recibir y voy a comprender acerca de lo que me dicen. ¿No es cierto, mis amores? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la oración también debemos recordar. Si la oración es un conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo, pues estas oraciones se escriben de la siguiente manera. Al inicio del escrito comienza con ma mayúscula. En el colegio Sorana la mayúscula la ponemos de color rojo. Todas las mayúsculas van de color rojo. Muy bien. Y al final de cada oración se coloca un punto. Un punto final a la oración. Si yo, por ejemplo, voy a ordenar las palabras y a formar una oración, ¿qué diré en este lugar? Veamos. Voy a reescribir. ¿Qué diré? Voy a chicar porque está muy grande. Listo. Diré. Acá dice vive Roberto Chosica en mi amigo. A ver, rápidamente analizo. Pongo mi amigo Roberto vive en Chosica. Rapidito, ¿no? Rapidito relacionamos la idea. Mi amigo Roberto vive en Chosica. Muy bien, mis amores. Observen. Observen el conjunto de palabras. Conjunto de palabras desordenadas. Allí las palabras no tienen sentido completo. No brindan una oración. oración. Yo no sé lo que me quiere decir el autor de esa oración. Pero, sin embargo, cuando yo ordeno todas esas palabras, puedo formar una oración. Puedo formar la información ordenada que me indica algo, que me dice algo. ¿Comprendí, mis amores? Muy bien, ahora sí. Vamos a practicar un poquito. Dice, el león vive en la selva con su manada. Las palabritas con las que yo debo completar están en todos estos recuadros. ¿Ok? Y lo vamos a marcar con un cheque. ¿Listo? Se casaron en la iglesia del barrio. Dice, yo se casaron, no coincide, no concuerda, mi hermana se casaron, no coincide, no concuerdan las palabras. Juan y Elena se casaron. Muy bien, estas son las dos palabras claves. Juan, vamos a poner, y Elena, vamos a chicar porque todo está muy grande, muy grande, entonces, mira, Juan y Elena se casaron en la iglesia del barrio. Muy bien, mis amores, debajo, me queda yo y mi hermana, estudió en la universidad de Granada, yo estudió, concuerdan las palabras, se escucha bien, no, será, mi hermana estudió en la universidad de Granada, muy bien, mis amores, entonces, marco este y lo escribo, muy bien, mi hermana, vamos a chicarlo, mi hermana, continuamos, estudió en la universidad de Granada, siguiente, dice, como me quedo unita sola, yo prefiero estudiar alemán que inglés, yo, entonces, voy a escribir, entonces, pondré, yo prefiero estudiar alemán que inglés, vamos a ponerle una pequeña alemán lleva tilde, listo, y colocaré yo, muy bien, mis amores, ahora, sí, comprendimos, sí, comprendimos, estuvo fácil, estuvo fácil, mis amores, continuamos, lunes, 19 de octubre del 2020, valores, veracidad, y sencillez, ahora, sí, acá, yo voy a aumentar algo, 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 cuarto, mi celular, suena, cuarto bimestre, la oración gramática, lee y responde, Michifuz, y, ¿qué dice, qué dice, qué dice, qué dice, Michifuz y Marramakis comen sus galletas, Michifuz y Marramakis comen sus galletas, ¿cuál es el sujeto en la oración? acá lo estamos viendo primero, estamos viendo ordenando oraciones, yo les preguntaría de otra forma, diría, ¿quiénes realizan la acción? Entonces, ¿qué pondría? Voy a mejor cortarlo, ¿ok? Michifuz y Marramakis, ¿no es cierto? ¿qué nombre raro? Listo, dice, Michifuz y Marramakis, ¿cuál es el sujeto en la oración? ¿quiénes realizan la acción? Michifuz y Marramakis, ¿quiénes realizan listo? Muy bien, continuando, ¿y cuál es el predicado? Yo preguntaría, ¿qué hacen? Ya sabemos quién hace la acción, ¿no es cierto? Ahora yo preguntaría, ¿qué realizan? ¿qué realizan las personas o qué realizan? ¿no? Michifuz y Marramakis, ¿qué hacen Michifuz y Marramakis? Comen sus galletas, muy bien, perfecto, comen sus galletas, galletas, perfecto, ¿qué clases de palabras son Michifuz y Comen? Michifuz, ¿qué cosa es? Un sustantivo y Comen es un verbo, entonces voy a marcar sustantivo y verbo, muy bien, terminamos esa partecita, estuvo muy bueno, ahora sí, ¿qué es la oración? me dice la mis que la oración es un conjunto de palabras que tienen un sentido completo, expresa la actitud del hablante y tiene independencia sintáctica, ¿no es cierto? veamos, el mapa que van a elaborar que está en la siguiente cara tiene que ser en toda la hoja, ordenadito, veamos, esto es parecido al ejemplo que hicimos anterior, solo que acá no hay nada marcado, recién vamos a marcar y completar, una oración tiene un sentido completo, ¿no es cierto? dice algo, dice algo, informa algo, me regaló mi libro favorito, dice mi abuela, todos mis amigos, los tigres, la ventana, desechamos, ni el tigre ni la ventana me van a regalar los libros, ¿no es cierto? será, mi abuela me regaló mi libro favorito, o todos mis amigos me regaló, coincide, concuerda, no, cuál es la palabra o las palabras apropiadas, será mi abuela, muy bien, y lo tengo que escribir, mi abuela, mi abuela, ok, muy bien, continuamos, dice, irán a la piscina esta tarde, los tigres, irán a la piscina, no me parece, la ventana, irán a la piscina, no me parece, todos mis amigos, irán a la piscina, será correcto, muy bien, mis amores, entonces, pondré, todos mis amigos, muy bien, todos mis amigos, irán a la piscina, no lo hago crecer más, porque no entraría, estaban, siguiente, estaban en las jaulas del zoológico, la ventana, estará en la jaula, no, entonces, serán, los tigres, muy bien, entonces, colocaré, los tigres, muy bien, no sé si lo puedo hacer, listo, siguiente, estaba abierta, ahora sí, la ventana, por último, escribo, muy bien, lo hago crecer, listo, estaba, no, me equivoqué, es la ventana, la ventana, la ventana estaba abierta, muy bien, sigamos, acá, sí quiero que tomen atención, porque voy a leer el mapa, van a interpretar, la oración se clasifica según, no, según los temas en general, la oración se clasifica según criterios, veamos, tengo tres tipos, o tres formas, la oración de forma ortográfica, la oración de forma semántica, y la oración de forma sintáctica, cuando hablo de forma ortográfica, que es la que estamos viendo, en base al punto, la oración comienza con mayúscula, y termina en un punto final, ¿ok? Muy bien, pero también tengo en base semántica, según como menciones, como hables, como expresas la oración, a esta se le llama oración según la actitud del hablante, ¿no es cierto? Y también, dentro de la actitud del hablante, tengo seis tipos de oración, la enunciativa, que es aquella oración que me informa la acción real, puede ser positiva o negativa, en negativa, tendría que decir no, ¿no? Nunca, todavía, y en positiva, una oración común. Pero también tengo la oración interrogativa, que formula preguntas, la oración exclamativa, que denota un sentimiento, la oración imperativa, o exhortativa, que denota un mandato, una orden, la oración desiderativa, que denota un deseo, y la oración, en este caso, dubitativa, que me habla de duda, no hay seguridad en la acción. De la misma forma, tengo la oración de forma sintáctica. ¿Qué significa que se divide en dos? Oración unimembre y oración bimembre. Cuando hablo de la oración bimembre, automáticamente hablo del sujeto y del predicado. Acá ya no me dice nada de eso porque ya no había espacio. Hablo del sujeto y hablo del predicado. Muy bien, mis amores, leí el mapa, todo completito. Muy bien. Ejemplo de oraciones. Solamente en la oración voy a marcar dos cosas. Voy a marcar, en este caso, haciendo cuartos. Listo. Listo. Entonces, voy a señalar. Dice, Alexis jugará fútbol con sus amigos. ¿Quién jugará? Voy a marcar quién jugará. De rojo. ¿Qué hará Alexis? Jugará con sus amigos. Muy bien. Hasta ahí. Machu Picchu queda en el Cusco. ¿De quién hablamos en esa oración? ¿De quién hablamos? De Machu Picchu. ¿Y qué pasa con Machu Picchu? Queda en el Cusco. Muy bien. Siguiente oración. El oso panda come un delicioso helado. ¿De quién hablamos en esa oración? Del oso panda. Muy bien. ¿Y qué pasa con el oso panda? Come un delicioso helado. Perfecto, mis amores. Muy bien. Ahora sí, vamos a desarrollar los ejercicios. Completa las siguientes oraciones con las palabras del recuadro. Almuerzo, carretera, niños, ponchos, Sofía. Los juegan en el parque. ¿Cuál de las cinco palabras corresponderá a esa oración? Muy bien. Los, los, niños. Muy bien, los niños. Y marco la palabra. ¿Ok? Dice, él estuvo delicioso. ¿Qué será? Almuerzo, carretera, ponchos o Sofía. ¿Qué estuvo delicioso? Muy bien. Almuerzo. ¿No es cierto? Hago crecer la palabra. Siguiente oración. Los, espacio, usan en invierno. ¿Qué usan en invierno? Muy bien. Acá le hago. Y acá le hago. Muy bien. ¿Qué usan en invierno? Ponchos, 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 ponchos. Hago crecer la palabrita. Quedó excelente. Carretera y Sofía. Dice, come mucha fruta. Y en la me encontré un perro. ¿Quién come mucha fruta? Ahí leímos. Ahí leímos. So, Sofía. Hacemos crecer un poquito. Y también, ¿qué dice? En la, espacio, me encontré un perro. ¿Dónde? Me falta uno. Carretera. Ahora, hago crecer la palabrita. Y ya está. En la carretera me encontré un perro. Estuvo fácil, ¿no, mis amores? Con esas palabritas que estaban en el recuadro, yo he completado las oraciones. Muy bien. Lee atentamente el siguiente texto y extrae las oraciones que encuentro. Querido diario, mis amigos y yo estudiamos hasta tarde. La profesora llegó temprano hoy. Me cae bien. Conversé con Carlos. Es muy bueno. Carlos. Es muy bueno. Carlos. Mejor no escribo. El examen de álgebra empezó. La evaluación fue sencilla. Todos quedamos satisfechos. Acá hay muchísimas horas. La primera es, voy a subrayarla de color rojo, un poquito más delgada. Mis amigos y yo estudiamos hasta tarde. Oración uno. La profesora llegó temprano hoy. Oración dos. Conversé con Carlos. Oración tres. Es muy bueno. Oración cuatro. El examen de álgebra empezó. Oración cinco. La evaluación fue muy sencilla. Oración seis. Todos quedamos satisfechos. Oración siete. Carlos. Mejor no escribo. Oración ocho. Todas son oraciones. Y oración nueve. Pero acá ocho nomás me he pedido. Listo. Primera oración. Mis amigos y yo estudiamos hasta tarde. La voy a escribir. ¿Ok, mis amores? Mis amigos y yo estudiamos hasta tarde. Muy bien. Punto final. Listo. Siguiente oración. Dice. La profesora llegó temprano hoy. Escribo la siguiente oración. La profesora llegó temprano hoy. Oye. Hoy. Punto. Agrando la oración. Perfecto. Siguiente. Dice. Me cae bien. Punto. Agrando. Siguiente. Conversé con Carlos. Conversé con Carlos. Es muy bueno. No es converse. Es converse. Tampoco tiene píl. Siguiente. Es muy bueno. Siguiente. Siguiente. Carlos. Mejor no escribo. Carlos. Perdón. 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 Mejor no escribo. Siguiente. El examen de álgebra empezó. Siguiente. El examen de álgebra empezó. La evaluación fue sencilla. La evaluación fue sencilla. Esta voy a cambiar. Todos quedamos satisfechos. La mejor es ahora sí. Muy bien, mis amores. Ahora sí, oraciones. Mis amigos y yo estudiamos hasta tarde. La profesora llegó temprano. Me cae bien. Converse con Carlos. Todos quedamos satisfechos. Carlos, mejor no escribo. El examen de álgebra empezó. La evaluación fue muy sencilla. ¿Ok? Muy bien, mis amores. Continuamos. Relaciona y une con tus colores las ideas. Luego forma oraciones. Haremos de color rojito. Juan come. Empezamos. Son muy saludables. Son los mejores. Juega con su almohada. Una ensalada grande. Muy bien. Utilizamos. Juan come una ensalada grande. Perfecto. El perrito, empezamos el cuarto trimestre. Son saludables. Son los mejores. Juega con su almohada. Muy bien. El perrito juega con su almohada. Las frutas, empezamos cuarto trimestre. Son muy saludables. Son los mejores. Muy bien. Las frutas son muy saludables. Muy bien. Mis hermanos son los mejores. Empezamos cuarto trimestre. Mis hermanos son los mejores. Mis hermanos son los mejores. Muy bien. En la escuela, empezamos el cuarto trimestre. Muy bien. Ahora sí, todo está relacionado con sus colorcitos. Perfecto, mis amores. Se acabó. Busca una noticia. Pégala y busca cinco oraciones y escríbelas en tu cuaderno. Los quiero mucho, mis amores. Espero que todo haya salido muy bien. Hayamos comprendido la sesión. Y a ponernos las pilas en este cuarto trimestre. Porque ya estamos terminando el año escolar. Adiós, mis amores chiquitos. Adiós. Y ya está.